Hola queridos amigos, hoy me encuentro por aquí con mi pequeña que me va a ayudar a hacer un pastel. Bueno vamos a mostrarle la base del pastel y vamos a comenzar por aquí estamos vamos a comenzar con lo que sería la base de nuestro pastel miren como pueden ver tenemos todos los utensilios que vamos a necesitar yo le muestro estos son 250 gramos de azúcar tenemos aquí la sal pero solamente vamos a usar una pizquita la harina vamos a usar 250 gramos dos veces o sea 250 mililitros perdón dos veces tenemos tres huevos tenemos lo que es la leche un chorrito de aceite y vainilla esta vainilla es la más popular que usamos en república dominicana pero si no tienen de esta puede echarla de la que tenga vamos a usar lo que serían 250 gramos de mantequilla o manteca como ustedes le digan bueno vamos a comenzar echándole quiere echarle vamos le echamos por otra vez otra vez si el otro chingue no queda bueno miren ya teniéndolo así simplemente lo que vamos a hacer vamos a tomar lo que es la mantequilla y la azúcar a la vez de esta forma es que yo lo hago y me queda perfecto en este vídeo que le estoy mostrando últimamente para que es es para que ustedes mismos tanto como la decoraciones como el pastel que van a usar para su fiesta pues sepan hacerlo bueno bajamos y comenzamos vamos a darle giro a nuestra máquina y ahora regreso para mostrarle como va ya teniéndolo así yo voy a abrirlo simplemente para que ustedes vean como está no está específicamente listo simplemente le hemos meneado un poquito miren de esta forma bueno yo hubiese podido introducir lo que sería mi huevo por arriba pero vamos a ponerlo así aquí directamente porque aquí tiene la máquina tiene un bolquito que me deja introducirlo aquí miren pero yo para enseñarle a ustedes pues le he abierto por aquí estamos de vuelta miren ya yo lo he batido por unos más o menos 3-4 minutos mientras tragan un poquito más bata pues más esponjoso le va a quedar ahora si vertemos lo que sería el chorrito de aceite más o menos serían unas 7 cucharas de comer vertemos una piquita de sal no mucho como pudieron ver bueno ahora si le vertemos lo que sería un chorrito de vainilla esto es a gusto de cada quien si quieren que tenga más sabor a vainilla pues le echan un poquito más bueno ahora si vamos a verter lo que sería nuestra harina si quieren pasarla pues la pueden pasar por un sedazo si no simplemente lo echan así bueno miren de esta manera dos de 250 ahora que voy a hacer arriba de todo lo que voy a echar mi sobrecito espera mi amor ya tú lo echas si ya tú lo echas he hecho mi sobrecito de este que tengo yo por aquí si tienen polvo de hornear así normal no necesariamente tiene que ser esta marca pero esta marca me gusta mucho vamos a echarlo verterlo todo por completo le echamos todo así como nuestra pequeña está haciendo ya está listo perfecto bueno miren aquí al ladito baja bien míralo ahí ya ya teniéndolo así simplemente vamos a bajar y a comenzar a introducir la leche que ustedes vean que es suficiente aquí lo que yo tengo son 100 miligramos de leche bajamos de esta forma ya está listo vamos a mezclar un poquito por si no ha quedado algo alrededor esto sería la base de un pastel y le damos otro poquito más miren ya al haberlo batido bastante bien pues así nos queda nuestra nuestra mezcla miren ni muy seca pero tampoco ni muy aguada bueno miren yo lo que tengo aquí donde mi pequeña estaba poniendo su dedito sería nuestro molde ya untado de mantequilla y un poquito es por es por realizado con la harina pero mami va a poner mano espera vamos a echar el pastel ya al horno lo tengo a 170 grados calentándose para ahora verter mi mezcla y llevarlo por 15 minutos o bueno cuando ustedes introduzcan el cuchillo y que ya está listo y que ya le salga seco pues significa que ya está listo miren este pastel es muy fácil como vieron no se lleva muchas cosas queda riquísimo y bueno así no queda lo que vamos a hacer es darle un golpecito así y aquí ya tenemos nuestra masa lista directamente para el horno y le mostraré el resultado final espero que te haya gustado este vídeo ya saben de compartir darle un like y nos vemos en el próximo vídeo bye aquí le quiero mostrar le he acabado de sacar el pastel como están super esponjusito ya está bueno ahora lo vamos a forrar con miralami el plástico bueno transparente perdón vamos a dejarlo frío mami está rico está rico sí dile mira mami muy rico dile otra vez muy rico y y y y y y y